Música 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 Que tal gente como estan? Yo soy Giancarlo y esto es sobre huacas el dia de hoy estamos en Pachacamac pero con una ruta diferente a la que ya hemos hecho, esta vez vamos a hacer la ruta de los peregrinos una ruta importante y estamos celebrando de hecho el Kapak Raimi y esta vez no estoy solo, estoy con un grupo de huacanistas personas que creen en las huacas, creen en el poder de ellas y están cuidándolas y protegiéndolas así que nada, vamos a ver que es lo que tenemos fue el dia de hoy Bueno gente, el punto de inicio de este recorrido es como el habitual desde aquí la guía nos empieza a contar la importancia del lugar y esto se debe a la presencia del oráculo de Pachacamac, la palabra Pachacamac proviene de dos vocablos quechua Pacha, tierra, camac, creador Pachacamac sería el creador de la tierra se dice que el movimiento de su cabeza podía crear temblores pero se evitaba que moviera el cuerpo pues esto destruiría la tierra y este lugar fue ocupado por cuatro culturas los lima en el 200 después de cristo huari en los 600 después de cristo los ishma en 1100 después de cristo y los incas en 1450 hasta la llegada de Hernando Pizarro en 1533 que es cuando el lugar se empieza a ir a la mierda la construcción que vemos en frente es la más antigua del lugar y fue hecha por los lima y después de esta breve introducción nos adentramos en el lugar algo diferente en esta ruta de los peregrinos es que no tomamos el camino usual el que el toma la mayoría en la mitad del camino desde el museo para el circuito arqueológico nos damos una vuelta por el lado izquierdo de aquí mientras que las demás personas siguen por allá bueno, por este nuevo camino lo primero que encontramos es un pequeño mirador desde aquí la guía nos cuenta la extensión del lugar el cual es un total de 465 hectáreas aunque el área monumental solamente abarca 250 hectáreas el área desértica también le pertenece al complejo y la antigua Panamericana Sur se construyó cruzando el área arqueológica y como podemos ver aún existen algunos muros fuera del museo y desde este mirador podemos observar los templos más importantes del lugar el templo viejo que fue utilizado por los lima aunque los huari también dejaron varias ofrendas en el lugar y los incas dejaron un vestido conocido como aksu el templo pintado o templo pachacamac donde Hernando Pizarro encontró el ídolo de pachacamac lo sacó y en su lugar colocó una cruz y por último el templo del sol o punchao cancha que significaría recinto del día dedicado al dios sol y también desde acá se ve el Akyawasi o templo de la luna que era la casa de las escogidas donde habitaban mujeres jóvenes vírgenes pero ese me olvidé de enfocar Seguimos el recorrido y en este pequeño espacio podremos observar dos cosas la segunda muralla la cual llegaba a medir entre 2 a 4 metros de alto y un pequeño canal el cual llevaba agua hasta unos depósitos en el Akyawasi esta infografía nos muestra la distribución del lugar que existía entre el campamento de los peregrinos, el canal subterráneo y la segunda muralla porque si, en este espacio ahora vacío es donde los peregrinos se quedaban antes de poder cruzar la segunda muralla un par de datos a tener en cuenta las personas que deseaban entrar al santuario para dejar unas ofrendas tenían que purificarse cumpliendo un ayuno que duraba de un mes a un año y este consistía en no comer ají, no probar sal y no tener relaciones sexuales recién después de ese ayuno es que podían cruzar la segunda muralla para dejar las ofrendas y las ofrendas eran entregadas al huacacamayoc bueno gente, ahora hemos llegado a un punto que fue muy importante esta es la entrada principal para los peregrinos que deseaban ingresar a los diferentes templos dentro del santuario este también es el cruce del camino de la sierra y de la costa del Kapak Ñan el Kapak Ñan de la costa nos dirige hasta Chorrillos y Miraflores y el Kapak Ñan de la sierra nos llevaba hasta Jauja como lo comenté antes, el grupo de personas con quienes estoy haciendo este recorrido son huacanistas personas que creen en el poder de las huacas y al ser esta ruta una ruta muy importante dentro del culto de las huacas el grupo decidió hacer el recorrido descalzos y desde el inicio podemos encontrar algunas cosas solo en esta entrada principal podemos encontrar algas fosilizadas hay que recordar que estas piedras hace millones de años estuvieron bajo el agua en esta misma columna de la entrada principal podemos encontrar iconografía o grafitis realizados posiblemente entre la época de los Ishma e Inca y es una representación de la planta de maíz este camino llamado calle norte sur ha sido testigo de diferentes terremotos y en el camino podemos dar muestra de diferentes restauraciones que hubo a causa de ellos en uno de los trabajos de restauración se pudo notar de que debajo de este camino existen diferentes canales subterráneos de agua el primer cronista en describir los muros de este lugar sería Miguel de Estete quien llegó junto con Hernando Pizarro desde Cajamarca estos muros habrían alcanzado un alto de 6 metros siendo 2 metros de piedra en la base y 4 más de adobe también encontramos restos de cerámicos, huesos, hojas de coca, semillas, conchas marinas y demás bajo la entrada de la pirámide con rampa número 7 se encontraron entierros de perros con pelo algunos de estos entierros estuvieron hechos en fardos y otros directamente en el suelo seguimos calle abajo y cruzamos la ruta tradicional del circuito arqueológico en el camino la guía nos cuenta acerca de algunos hallazgos de diferentes trabajos hechos a base de plumas de aves de la selva ahora hemos llegado hasta el ingreso de la calle este y acá también podemos ver el nivel de la superficie original del lugar la calle oeste se encuentra un poco más atrás pero no se sabe el porqué del desnivel de estas calles algunos peregrinos seguían camino hacia el sur hacia diferentes recintos donde realizaban reuniones y ceremonias religiosas hay un sector llamado Ushnu donde había sacrificios de llamas nosotros continuamos por la calle este la cual mide 250 metros de largo y a diferencia de la calle norte sur esta no está delimitada por muros sino por restos de diferentes construcciones y templos este camino nos lleva hasta la pirámide número 2 a lo largo del camino en diferentes muros se puede ver una mancha negra esto es un hongo llamado líquen y crece como un alga y el sol la quema y adquiere ese color negro esto que observamos es el hongo conocido como líquen el camino de los peregrinos ha terminado ahora veremos una de las 16 pirámides truncas que hay dentro del complejo pero antes el grupo se pone de nuevo en los zapatos ahora nos encontramos frente a la pirámide con rampa número 2 este amplio patio pudo haber servido para ceremonias y dentro de las pirámides se han encontrado recintos y caminos epimurales los muros sirvieron de división para diferentes almacenes y depósitos donde se hallaron maíz y posibles ofrendas al huaca pachacamac hay dos hipótesis sobre el uso de estos templos pudieron ser palacios o cementerios y se les conoce como pirámides truncas porque no terminan en punta dejamos el área de las pirámides y nos dirigimos al último recinto a visitar pero en el camino nos topamos con lo que posiblemente por la forma en que tiene sea una piedra huaca pero esta se encuentra enterrada a más de 2 metros de profundidad los compañeros huacanistas por supuesto dejaron algunas ofrendas y ahora mientras atravesamos el desértico complejo la guía nos cuenta que también se han hallado entierros de monos como parte de ofrendas esto demostraría que también hubo conexión y un comercio con la parte de la selva y otro dato a tener en cuenta es que el 100% de este complejo arqueológico solo se ha excavado un 5% así es, solo 5% porque así de inútiles son las autoridades que se supone deben preservar este patrimonio ahora nos encontramos frente al edificio de Taurichumpi lleva este nombre en honor al curaca que habitaba el lugar cuando llegaron los españoles de hecho Hernando Pizarro se quedó en este recinto durante un mes mientras saqueaba todo el oro y plata que encontraba en el lugar aunque igual se hallaron cerámicas incas y adornos con plumas y desde acá podemos apreciar las viviendas las cuales se construyeron sobre un antiguo cementerio inca el recorrido de la ruta de los peregrinos y la compañía de la guía llega hasta acá pero nosotros aún tenemos otro lugar a donde ir y acompañados del ancestral sonido del pututu nos dirigimos hacia el puncha o cancha o templo del sol al costado de este templo hay una pequeña ceremonia por el Capac Raimi acá un grupo de personas cada solsticio se reúne para hacer ofrendas y pedidos al huaca pachacamac y a la pachamama por eso aún es el luto de la gran sequía que tenemos en todo el planeta por eso apu pañacaca a nuestros abuelos gracias a todos aquellos que luchan por cultivar y mantener nuestra cultura gracias a todos les cantificaciones el palacio ahora que es que la mayoría de las personas nos ayudan a ofrendar con una inversión con una inversión si el sistema se aplique que se comprine se hace el elemento en la fuerza ese es el sistema el ecosistema el sistema ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos a un costado del Templo del Sol y desde la cima podemos observar esta postal de la ciudad de La Huaca. Ahora nos sentamos a descansar y compartir una galleta a base de hojas de coca. Nosotros también vamos a realizar una ofrenda al Huaca Pachacamac y mientras alistamos todo, Adrián y Lave nos presentan sus Huacas que trajo consigo. La Huaca de la Luna, la Huaca del Sol. Y ya con las Huacas mirando hacia el Templo del Sol, realizamos un quinto de cuatro hojas. Cada una de estas hojas tiene una intención o petición. Dentro de la ofrenda, aparte de las hojas de coca, también había plumas y mazorcas de maíz. Este maíz me había sido enviado desde Cusco. Elegí los colores más cercanos al rojo y al negro porque eran los colores con los que el Inca se vestía para este día. Se suponía que sería canchita, pero terminó siendo ofrenda. Después de la ofrenda, simplemente nos quedamos conversando, compartiendo información y experiencias en las Huacas. Y compartiendo un poco de la chicha de jora, de la misma forma en que la hacían los incas desde hace muchos años. Cada uno debía servir dos vasos, uno para la persona de al lado y el otro para sí mismo. y por supuesto compartir un sorbo con la Pachamán. Y así es como termina este día para nosotros. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Acá me encuentro con Carlos. Carlos. Él me ha acompañado en este peregrinaje que hemos hecho acá en Los Bocanistas. Y él ha estado realizando algo en todo el camino. Todos teníamos hojas de coca y él ha estado dejando la coquita en medio de los muros. Carlos, dime por qué has hecho esto. Porque bueno, antiguamente había muchos en zonas así rituales, dejaban pues sus ofrendas. Y como la coquita es uno de los, digamos, artículos más representantes espiritualmente, entonces el modo de donar quizás y dejar una ofrenda al sitio mismo, para mí es la coquita, ¿no? Así que la coquita representa pues el espíritu, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces la conexión, la conectividad. Entonces eso. ¿Y esto lo haces en todas las huacas que visitas? Sí, porque toda huaca tiene energía. Entonces esa energía como que hace parte de lo que tú quieres conectar. Entonces eso es. Ok, muchas gracias Carlos. Ya saben gente, si en algún momento están visitando algún centro arqueológico, y ven a alguien que está dejando algo entre los muros, ya saben por qué es. Muchas personas lo hacen aquí en Lima, en la sierra y en todo el país. Así que, nos vemos ahí. Este video era obviamente solo del recorrido de los peregrinos, el cual es un recorrido diferente al común. De hecho tiene un costo también diferente. Tienes que pagar 20 soles de tu entrada y aparte 30 soles más al guía. Si vienes en un grupo es solamente 30 soles para el mismo guía que para todo el grupo, obviamente. Y estábamos reunidos con los huacanistas. Gente que está muy preocupada en la conservación, difusión de las huacas y de la historia. Así que eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en otro video. Cuídense. Chau.